La violencia que impera en el país ha sido propicia para que el estrés postraumático se ubique entre las enfermedades de salud mental más atendidas. De las 65.000 consultas de salud mental otorgadas en el Estado, al menos 5% corresponde a personas que fueron víctimas de la delincuencia por robo, violaciones y otros delitos, y que requieren atención especializada para incorporarse a su vida normal. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la responsable de este programa, Lucía Díaz Sánchez, refirió que la inseguridad ha desencadenado una serie de hechos que llevan a la población a manifestar síntomas como aislamiento y la negación a continuar en la rutina que llevan antes de vivir el episodio difícil. La especialista detalló que en los últimos tres años ha sido más marcado el incremento de las atenciones por estrés postraumático a causa de la violación, e incluso mucho más que en 2007, cuando el Estado enfrentó las peores inundaciones de su historia. Abundó que las terapias para esas personas dependerán de lo fuerte que haya sido el episodio traumático vivido, aunque en promedio se requiere una atención por seis meses para retornar a lo cotidiano. Con información de Patricia Valencia, informó para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.